Ya está vaciado, fijo, pues ya se fijó con la basta y cuando lo volteemos nos va a quedar de esta manera. Y entonces ahora vamos a coserlo. Aquí vamos a tratar en lo posible de bajar estos dientes. Después esto se va a cortar, por supuesto, este excedente. Pero mientras no esté fijo bien con la máquina, hay que tener un poquito de cuidado, por supuesto, al momento de coser para que no se nos parta la aguja. Y ayudar, pues, ayudar la máquina. Ahí. Voy a empujar hacia atrás y halo también. Ahí voy, ahí voy. Poco a poco, recuerden, poco a poco. Ahí voy. Poco a poco. El prensatela al lado de los dientes del cierre. Y aquí como va, viene la parte gruesa del tope del cierre. Tenemos que tener un poquito de cuidado ahí. Ok, luego que lo tenemos así, de esta manera, ahora sí podemos cortar este excedente. Por lo menos aquí. Y volteo. Y ahora vamos a repisar. Con una costurita recta. Ahorita lo van a ver. Bien, amigos, luego que lo fijé, le saqué la basta anterior, paseo verlo por la orilla, y luego hice dos bastas, una al lado de la otra, porque esta parte se rueda mucho más que la anterior. Entonces, después que está basteado, vamos a pasar la costurita. Con mucho cuidado, con mucha precaución. Rematamos. Y vamos poco a poco. Poco a poco. Levanto, voy cosiendo, voy levantando un ratito. Coso, levanto. Coso dos centímetros y levanto. Coso dos centímetros y levanto. Para que esto vaya quedando. Ya. Para que esto vaya quedando, este... Bien, pues, porque si no se hacen demasiadas rubas. Ahí se me presentó unos rubitos. La tela tampoco ayuda mucho. Por el relieve que tiene. Listo. Ahora, suelto todas las bastas y les muestro ahorita cómo nos queda. El top ya lo hemos terminado. Espero que les haya gustado. Miren el cierre cómo nos quedó. Nos cuadraron, ¿ves? Los topes del escote llegan a la misma altura. Las uniones de lo que es el fajín con el top están a la misma altura. Y todo quedó muy bonito, ¿ves? Quedó muy parecido al de la publicidad que les mostré. Vamos ahora con el legis. En la parte de atrás tiene un tope. Yo les voy a mostrar acá primero. En la parte de atrás del patrón. Aquí, bueno, aquí no se ve mucho la rayita, pero está aquí. Esta rayita nos indica. No raya, no raya. Ya va. Tiene que rayar. Bueno, no sé si ven acá los oscuritos que acabo de marcar. ¿Ves? Allí es el tope de donde debe ir la parte de la pretina. Allí hice un corte en la tela. Si ustedes ven acá, voltean y ven aquí. Esto tiene un piquete. Porque yo debo coser el tiro exactamente hasta ahí. Hasta ahí se debe coser el tiro. Entonces, voy a apartar este patrón hacia un lado. Y vamos a comenzar a coser desde ese piquete. Tengo acá el piquete. Y voy a comenzar a coser desde allí. Entonces, voy a abrir, coloco exactamente a la altura del piquete y comienzo a coser. Ok. Uno acá a los extremos y continúo. Ok. Ahorita continuamos. Ahora vamos con el tiro. Ya cosí el tiro trasero. Ahora voy a coser el tiro delantero. Uno acá a los extremos, ¿ves? El tiro. Los extremos. Corto los excedentes. Luego que ya cosí, tiro delantero y tiro trasero. Como lo pueden ver acá. Tiro delantero y tiro trasero. Vamos a coser la entrepierna. Para coser la entrepierna, abro. Y uno acá. Lo primero que voy a hacer es unir las costuras de los tiros. Voy a colocar un pequeño alfiler nada más para sostenerlo. Así de esta manera. Porque cuando pase por la verlo, este, si lo coloco de esta manera, vertical, este, va, puede dañar la hojilla de la máquina. Y entonces me voy, voy a coser desde una bota hasta la otra. Uno acá. Y así. Ok, estoy llegando a lo que es el tiro y continúo hasta la otra pierna. Ya estoy llegando casi al final. Lo que hago es unir los extremos. Y terminó el de acomodar. Para coser. No debemos estirar. Si estiramos nos queda con mucha onda. Ok. Ya terminamos las piernas. Ya prácticamente el legging está armado. Porque es muy fácil de hacer. Ok. Vamos a voltearlo. Es una pieza muy larga y es un poquito difícil mostrarla toda completa. Este, aquí en la cámara. Entonces, le iremos viendo por parte. Entonces, acá tenemos el delantero y acá tenemos el trasero. Que es como en forma de corazón. Si ustedes quieran, pueden hacerlo recto. En el patronaje, este, como yo se los indique. Aquí. Vamos aquí con las piernas. Aquí están las piernas. Voy a ir doblando así para que se vea finito. Vamos con la pretina. La pretina ustedes la ven rara. ¿Qué hice yo? Saqué dos pretinas de la misma talla y las uní por la cintura. Para poderlo sacar completo, con doblez por acá y doblez por acá. Es decir, para que no tenga costura acá en la parte de arriba. Ahora, si lo ven acá, si yo lo pongo así, es una sola pieza. ¿Ves? Sale con doblez de tela aquí y doblez de tela acá. Pero yo le quise hacer esto para que sea más rápido y de un solo corte. Entonces, vamos a sacar aquí los alfileres para la pretina. Otra cosa que les quería comentar es acá. Ok, mis chicas. Entonces, bueno, ya enhebré la máquina y le quería explicar. Lo iba a coser abierto, pero se me vino la idea, una imagen que vi de un leggings que viene ruchadito en la parte de la entrada con unas tiritas. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. Lo doblé, ¿ves? Lo doblé y ahora lo vamos a unir de esta manera. Por el lado del derecho, por supuesto, derecho con derecho. Y lo vamos a unir de esta manera para hacerle unos túneles y meterle unos tirantes para que nos arruche y se vuelva como estilo corazón. Esto es opcional. Si ustedes no quieren, ustedes le hacen su costurita abierta, como lo iba a hacer yo al principio. Y luego lo doblan. Vamos entonces a la máquina. Recuerden que deje uno y medio y vamos a coser a uno y medio. Ok, perfecto. Luego que este lo cosemos de esta manera, pasamos overlock en las orillas y luego procedemos a hacer el doblez hacia los lados, como les voy a explicar en este momento. Abro mis costuras después que pase el overlock, por supuesto. Abro mis costuras y voy a pasar una costurita por aquí. Y otra costurita por aquí. Y vamos a meter estas tiras por aquí. Ok, ya le pasé overlock en la orilla y coloqué estos alfileres para que no se me suba esto y no me quede una puntita allá afuera rara. Voy a coser el ladito de la overlock, por supuesto. De lo que le pasé overlock. Y este, para hacer el túnel que nos quede bien chévere. Entonces voy a, recuerdan que este, debo ayudar a la máquina. Ir cosiendo poco a poco porque esto se va tirando. Voy levantando. Cozo un poquito y voy levantando. Es por el tipo de, de relieve que tiene que, tenemos que trabajarlo de esta manera. Y lo, irlo levantando, irlo levantando. Y piense ustedes, lo iba levantando y mire todo lo que se rodó. Todo esto se rodó. Entonces, por eso es que irlo trabajando así de esa manera. La tela es divina. Pero para coserlo, cuesta un poquitito. Voy al otro lado a hacer el mismo proceso. Es repetitivo. Y luego metemos las tiritas por esos canales. Ok, quedaron así, por el lado del revés. Y así nos quedaron por el lado del derecho. Dos túneles. Entonces, después que lo tenemos así, vamos a comenzar a pasar nuestra tiritas o tirantes. ¿Ves? Que es la misma tira que se cortó de 5 centímetros. Y el mismo cejo que hemos hecho desde que comencé la clase. Y lo vamos a meter por acá. Yo tengo aquí una aguja mágica. Que es esta que tenemos acá. Y lo vamos pasando. Ven, poco a poco. Un poco a poco. Ya, que se enganchó aquí con algo. Voy a sacar todo esto nuevamente. Porque se nos enganchó con algo. Ahora sí. Vuelvo a meterlo. Bajo aquí el seguro. Y lo pongo de abajo hacia arriba. Listo. Vamos con el otro. Poco a poco para que no se me enganche en ningún lado. Poco a poco para que no se me enganche. Ok, voy. Busco mi puntita. La enganchó. Bajo el seguro. Y lo pongo así boca abajo. Ok. Listo. Ok. Ya lo tenemos listo. Ok. Y se le pasé una costurita para sostenerlo. No se le nota casi por qué. Por el tipo de tela. Pues, pero yo le pasé una costurita aquí y no se ve. Pero ya. Para que no se salgan. Pues, o sea, que cuando tú tires, no se salgan. Mientras lo estamos montando en la cintura del pantalón. O del legging. En este caso. Ok. Entonces, como ya sabemos que este es nuestro delantero. Voy a presentar. Y ya tenemos delantero y revés. Entonces, este es nuestro centro delantero. Busco mi centro delantero del legging. Y vamos a colocar un alfiler. Entro en costura, salgo en costura, entro en costura, salgo en costura. Para que me quede lo más centrado que se pueda. ¿Ve? Ahora me voy a la parte de atrás. Saco la colita de la pretina. Y busco el corazoncito que tiene nuestro pantalón. O nuestro legging. Uno, ¿ves? Los piquetes. Uno, los piquetes. Y ahora me voy a buscar el legging. Y uno acá, ¿ves? Aquí debe sobrar. Recuerden que nosotros dejamos un centímetro. De esta punta hacia arriba. Un centímetro. Y lo voy a marcar. Busco la mitad de este ancho. Y busco un centímetro hacia arriba, ¿ves? Y lo marco, ¿ves? Como un alfiler. Ok. Luego que yo esté, voy, esté, uniendo estas orillas. Después que ya las tengo calculaditas sin que esto se me mueva. ¿Ves? Esto tiene que quedar siempre unidos, juntitos. ¿No? Esto no se puede mover. Es. Es decir, va girando alrededor. Pero no se debe mover de ese sitio. Ok. Luego que lo tenemos listo, entonces ahora sí ajustamos el alfiler. Para que no se nos mueva esa medida. Y tenemos que empezar la costura aquí exactamente. Y continuar hasta el centro delantera. Vamos a comenzar exactamente donde entró el alfiler. Ahí voy a clavar la aguja. ¿Ves? Ahí voy a clavar la aguja. ¿Ves? Exactamente donde entró el alfiler. Clavó la aguja. Gracias. Vamos acá, acomodando ahora esta parte curva del corazón. Voy, estiro, adapto. Estiro, adapto y voy emparejando para ir cosiendo. Recuerden que les dije que debemos estirar un poquito. La pretina, por supuesto, es uno o dos centímetros más pequeña aproximadamente que la cintura del pantalón. Eso es para que haga el efecto de recoger un poquito más y no nos quede allí este otro. Gracias. 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 Continúo. Ok. Aguja abajo siempre. Porque viene la parte del corazón, ¿ves? Que es la que a veces no. Puede ser que nos complique un poco o pensemos que nos complique un poco. Entonces, vuelvo a estirar, ¿ves? Estiro desde el prensatela hasta donde está la unión del centro del corazón en la espalda. O centro de espalda, ¿ves? Aquí tengo la parte que es curva hacia afuera y esta es la parte curva hacia adentro. Entonces, estiro, adapto, ¿ves? Estiro para que se adapte. O uno las orillas, acomodo, ¿ves? Aquí uno. Uno las orillas, acomodo y coso. Ahora, ya me falta un tramo pequeño, ¿ves? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado para que no nos quede esa punta en el centro de la espalda hacia un lado. Entonces, ¿qué hago acá? Mira, aquí tengo excedente de tela de legge. Entonces, lo que hago es irla acomodando, estiro, irla acomodando para que no quede cosida ya. Voy estirándolo, voy. Voy estirándolo. Lo que hice ya paseo, verlo, ¿ves? Por acá, por la parte interna. Gracias. 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 Pero a mí, este, en lo personal, creo que no hace mucho. Fíjate que aquí lo estoy estirando hasta lo que él da. Pero no hace mucho efecto. Hace efecto mientras no esté puesto. Mientras esté puesto, se queda como que estirado. La otra opción es hacer como especie de unos tachoncitos. ¿Ve? Aquí así. De esta manera. Aquí. Chiquitico. Como de medio centímetro. Aquí. Como de medio centímetro. Doblo y monto. Y voy cosiendo. Voy a ir cosiendo exactamente por la costura de la overlock. En este caso que yo le pasé overlock. Entonces, fijamos. Este primero lo voy a fijar con un alfiler. Si quieren, es más, todo lo que quieran hacer, lo pueden fijar con un alfiler. Buscan cada... Aquí. No sé. Uno y medio, centímetro y medio, medio centímetro. Y le dan. Uno y medio centímetro. Doblan y colocan el alfiler. Aquí. Medio centímetro. Doblan y colocan el alfiler. Aquí estoy colocando cuatro. Eso dependiendo el largo que tengan. Y vamos a coser. Ahorita les muestro. Como lo hacemos. Ok. Me voy a ayudar con un alfiler grande. Para que me quede bien, bien, bien dobladito. Ok. Lavo la aguja. Y vamos a comenzar a coser. Ok. Vamos a rematar. Voy. Voy con el siguiente. Me vamos ayudando aquí con el alfilercito. Poco a poco. Recuerden que les he dicho que vamos a trabajar esto poco a poco. Vuelvo a estirar. Yo lo hice de medio centímetro. Ustedes lo pueden hacer hasta más grueso. Este... El efecto a mí no me gusta mucho. Pero es la moda. Entonces... Pero vamos llevándolo poco a poco. Ese efecto. Vamos a voltear. No se hizo aquí mucho. Se me rodó la medida aquí. Se me rodó la medida y creo que no se va a ver mucho el efecto. Bueno, mis chicas. Lo hice de un centímetro. Lo hice a medio centímetro. La tela también se me rodaba muchísimo y no se ve mucho el efecto. Lo hice a un centímetro y bastie. Y lo volteé y de verdad que se ve mejor. Entonces voy a... Voy a coserlo ya directamente. Lo bastie para que no se me rodara. Lo bastie aquí y lo bastie en la orilla. Porque de verdad que la tela estira muchísimo. Esta es la licra cotufa. Y este de verdad que estira un mundo. Voy a coser exactamente donde está la overlock. Estoy pasando la costurita. Y dejé como cuatro dedos libres después de... En el fin del tiro. En la culminación del tiro. No tiene ciencia hacer estos montaciones. Porque no se van a... Entonces... Bueno, mis chicas. Aquí está el efecto. ¿Ves? Mira. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.